que estás pasando por una etapa que pasó tu papá en algún momento donde le dijo a don Antonio que en paz descanse, voy a grabar rock y lo dejó experimentar y aprendió muchísimo mi papá, así que yo creo que, no sé no quiero hablar por mi papá, pero yo creo que esa experiencia y otras que ha vivido y yo diciéndole como, oye papá, quiero practicar esto, ahorita que todavía tienes ganas de ayudarme y ahorita que estamos viviendo juntos, etc para que, pasó lo mismo estoy haciendo, ay wey, casi les revelo un secreto reglélalo no, está bien, no se preocupen pero estoy haciendo un disco muy perrón donde le dije, oye papá, estas canciones las llevo conociendo toda mi vida las conozco perfecto, sé como quiero que se escuchen, te parece bien si yo me encargo de los arreglos de banda y supervisa si me dices que opinas dijo, me parece perfecto que vayas practicándolo aplica lo que has estado aprendiendo viéndome mandar a hacer arreglos haciendo los arreglos, etc me parece muy bien solamente, obviamente al final pues voy a tener la última palabra y acomodo lo que tenga que acomodar y va y quedaron así que ahí voy empezando ¿le gustó? ¿le gustó? no tuvo que corregir nada ni cambiar nada no, hasta el momento no le gustó y hago lo mismo con la voz mi papá me dirige a la voz porque es productor es Pepe Aguilar obviamente si tengo la oportunidad quiero que me produzca la voz y para los que no sepan lo que significa eso es que es muy distinto o cantar y por eso es el comienzo del final o cantar y por eso es el comienzo del final ¿no? cambia la canción completamente a eso me refiero con dirección de voz y ahora lo que estamos haciendo es yo me meto al estudio grabo con lo que pienso que me diría mi papá y se lo mando a ver qué opina y después me dice en tal compás en tal frase en vez de hacer esto hazle así y ya me meto y lo bravo pero para ir practicando ¿no? qué padre tener un maestro en casa es increíble es increíble y mientras más crezco más me doy cuenta de la bendición que es porque te acostumbras a todo te acostumbras para mí Pepe Aguilar es mi papá más allá del artista más allá del empresario más allá del compositor el productor es mi papá o sea yo lo veo en la noche desayuno con él en la mañana viajo con él nos acompañamos crecemos juntos qué chido ¿no? y aún así qué chido si imaginan público tener a Pepe Aguilar de tu papá y que lo veas o sea o luego veas pedorear si es o que lo veas desayunar o que lo veas en chanclas o que lo veas en claro o ir a pescar con él o ir al cine con él o modificar mi coche con él o sea que me diga como hay que ponerle esto y esto y esto ¿no? proyectos que hacemos juntos o sea de en la casa estudios de grabación cosas que hacemos que es muy padre y mientras más voy creciendo mientras más experiencia voy juntando acumulando en esta industria me doy cuenta de uno lo impresionantemente perro que está mi papá en la industria y en la música en todos los aspectos y dos de lo afortunado que soy de tenerlo y de que no solamente lo que no deberíamos dar por hecho pero se da por hecho de la salud y de que estemos bien sino de la increíblemente bonita relación que tenemos es padrísimo y el crecimiento que has tenido como artista es también impresionante muchas felicidades muchas gracias por super buen camino ya tienes novia ya te deja tu papá tener novia porque Angelita no puede tener novia pero tú no yo tengo ¿en dónde? no ¿en dónde? ahí es donde pues no sé donde sea de aquí en Los Ángeles en Los Ángeles no en Los Ángeles no todavía si alguien está escuchando esto mándenme mensaje directo porque fíjate que te voy a enseñar algo nos acaban de llegar una semana dale no pues muchas felicidades Leonardo por esta gran carrera por esta gran trayectoria estás en las grandes ligas este eres un ser afortunado y privilegiado también y súper talentoso muchas gracias gracias por la entrevista siento que ya se está acabando ya se está acabando pero muchísimas gracias a la próxima cuando venga a Los Ángeles primero que nada los invito a todos a Jaripeos y Fronteras que ahí vamos a estar Pepe Aguilar Ángel Aguilar Antonio Aguilar hijo Leonardo Aguilar caballos tenemos más de 120 personas que se encargan de hacer el espectáculo es un espectáculo gigantesco y lo principal con lo que quiero que se queden es de que es un espectáculo diseñado para toda la familia es para que lleven a sus hijos lleven a sus abuelos lleven a sus esposos parejas lo que sea y se la pasen increíble y sobre todo que hagan recuerdos bonitos en familia así que nos vemos chequen ticketmaster.com para ver donde vamos a andar en Jaripeos y Fronteras perfecto y el sencillo se llama el comienzo el comienzo una cantadita claro no traigo mi guitarra pero les echo una capela y ahí les va dice siento que me dices que me quieres cuando necesitas alguien no te urge algo y tú me usas y me detienes y te conviene y me resulta poco lindo de tú y él tiene que escuchar más la canción Leonardo Aguilar señores y señores gracias muchas gracias 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 gracias